Pelea con bultos, Canelo arremete contra David Benavides otra vez y se burla de su apodo el monstruo mexicano Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Si, es verdad, es un monstruo pero pelea contra puros boxeadores malos Como ven, pues si, escucharon bien mis amigos Así empezó Saúl el Canelo Álvarez Ojo, su segunda explosión y burla contra el apodo del monstruo mexicano de David Benavides ¿Qué opinan? Esto, pues porque una vez el Canelo ya reaccionó a este sobrenombre Que nada más y nada menos Mike Tyson le puso a Benavides Pero, ay, ay, ay Esta segunda reacción del Canelo Es mejor todavía Porque si, tal y como lo escucharon al inicio del video Le dijo a David Benavides Si, eres un monstruo pero contra puros boxeadores malos Espera que yo esté ahí ¿Qué tal? Pero si tú quieres conocer a fondo esta segunda reacción y burla del Canelo Álvarez contra David Benavides Pues, mi amigo, no te despegues de este podcast y video Que se pondrá muy pero muy bueno Y es que esto fue lo que Canelo dijo al respecto otra vez Acerca del apodo de David Benavides Si, es cierto Se ve como un monstruo Pero contra peleadores diferentes a mí Porque no va a ser lo mismo cuando me tenga enfrente a mí Que a otros como con los que ha peleado David Benavides Ahí veremos al monstruo Declaró Canelo entre risas Una vez más sobre el apodo del monstruo mexicano Que David Benavides Pues, sí, se ha ganado con cada una de sus actuaciones dentro del boxeo Y es que para el Canelo Álvarez Pues, este apodo, además de exagerado Es absurdo también Porque David Benavides realmente no ha peleado contra nadie Y él va a demostrar todo esto cuando lo tenga enfrente Porque Canelo aseguró Que ese día que peleen él y David Benavides El monstruo mexicano se acabará Después de que Canelo lo haga pedazos Como ven Y yo les pregunto nada más a ustedes ¿Qué opinan al respecto de lo que acaba de declarar por segunda vez el Canelo Sobre David Benavides y su apodo El monstruo mexicano, mis amigos? Y les pregunto también ¿Podrá el monstruo mexicano vencer al Canelo Álvarez? ¿Qué piensan al respecto de todo esto? Nos vemos en la próxima ¡Adiós!